Creo que todo el mundo está observando y anticipando un fortalecimiento del dólar a nivel internacional asociado a una recuperación de la economía estadounidense. Los ritmos de eso los va pautando la propia economía americana y eso se refleja en las decisiones de la Reserva Federal, del Banco Central de los Estados Unidos. Si ellos hubieran visto seguramente una recuperación más vigorosa, quizá estarían acelerando el aumento de la tasa de interés. Entonces, en la medida que aparentemente el crecimiento de la economía americana se está haciendo de manera más gradual, también entonces hay una espera a lo que todo el mundo pronostica que es que en algún momento las tasas de interés van a empezar a subir. La tasa de interés cero que rige desde hace 5, 6 años, 7 años, no va a durar para toda la vida, eso era evidente, pero como vemos tampoco hay apuro en hacerla comenzar a subir dado el contexto económico de los Estados Unidos. Estas son noticias razonables para nosotros. Primero, a nosotros no nos asusta que la tasa empiece a subir. La tasa tiene que empezar a subir porque nadie puede pensar que es una situación de largo plazo mantener las tasas nulas. Incluso la subida va a ser gradual, los pronósticos son de que a un horizonte de 2, 3 años las tasas de interés nos van a estar por encima del 2,5 o 3%, que sigue siendo una tasa de interés históricamente baja. O sea que desde el punto de vista de las condiciones estructurales de largo plazo en el terreno financiero internacional, subir las tasas de interés, fortalecer el dólar en ese sentido, es avanzar hacia la normalización de las condiciones financieras internacionales. Lo normal no era lo que pasó estos años, con un dólar desplomado y las tasas cero. Esas eran circunstancias excepcionales. Entre comillas excepcionales porque llevamos 6, 7 años con esas circunstancias. Pero en el largo plazo es evidente que el dólar se va a seguir fortaleciendo y que las tasas de interés van a comenzar a subir. Y reitero, eso no nos perturba, estamos preparados económica y financieramente para eso. Porque creemos que ese es un proceso de normalización de condiciones financieras a nivel global. La decisión concreta ahora de aún no comenzar a subir la tasa de interés, tiene ese trasfondo de que evidentemente las autoridades americanas están evaluando que el crecimiento de Estados Unidos todavía no es tan vigoroso que justifique una suba de tasas. Pero también suaviza este proceso gradual de fortalecimiento del dólar, lo cual es saludable. Que el dólar va a seguir subiendo, va a seguir subiendo. Y lo mejor que nos puede pasar es que ese proceso se haga lo más gradual posible para que en el contexto de la flexibilidad cambiaria que tenemos en el Uruguay, todos los agentes vayan acomodando sus balances, sus portafolios, su situación, a un dólar que se va fortaleciendo pero que lo hace sin saltos, sin cosas abruptas, sin un salto desmedido, sino más bien de manera gradual. La importancia de la gradualidad para nosotros es tal que justamente la intervención del Banco Central en el mercado cambiario está justificado con la mitigación de la volatilidad, de la incertidumbre. Nosotros creemos que tenemos que respetar los fundamentos que indican que el dólar se va a seguir fortaleciendo, pero que no es necesario que esto se haga como en una montaña rusa. Uno necesita suavizar esa volatilidad y lo hacemos con el proceso de intervención ahora que el dólar sube, exactamente con el mismo criterio que lo hicimos en la intervención en el proceso anterior cuando el dólar caía. El dólar antes tenía que caer y se iba cayendo, pero tratamos de que eso fuera sin volatilidad y sin apreciación excesiva de nuestra moneda. Ahora estamos haciendo lo mismo, tratamos de limitar la volatilidad, de que no haya depreciaciones excesivas de nuestra moneda que no estén asociados con los fundamentos de largo plazo de este movimiento de fortalecimiento del dólar. O sea, el Banco Central está interviniendo exactamente con los mismos criterios ahora que sube el dólar, con los que intervino cuando bajaba el dólar y básicamente su preocupación es suavizar los movimientos, reducir la volatilidad, evitar que haya distorsiones que alteren de manera excesiva. Un mercado cambiario uruguayo que todos sabemos es muy pequeño y con muy poco ruido ya genera volatilidades excesivas.